¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me habla Miguel Torres de Noticiero Contable Hoy estamos en 6 de diciembre, lunes iniciamos la semana Así que este es un pequeño video para compartir con ustedes Bueno, este video lo vas a ver en el boletín o lo vas a ver en la fanpage Lo voy a subir, independientemente de donde lo veas, pues ahí está el material Bueno, a ver, el día de hoy quiero compartirte un tema que no muchos lo tocan Prácticamente nunca lo he escuchado que lo hayan tocado Aunque aparentemente parece súper sencillo, pero vas a ver el día de hoy que tiene sus particularidades Miren, hoy en la mañana, bueno no sé cuándo estés viendo este video Pero hoy en la página de Facebook de Noticiero Contable Compartí dos fotitos, ahí está, son dos fotitos Que tienen el mismo tema, dice monto las gratificaciones Ya, es la misma pregunta, simplemente que cada fotito tiene una respuesta distinta Por ejemplo, mira acá dice, monto las gratificaciones ¿Cuál es la remuneración computable para las gratificaciones? En esta primera fotito, textualmente es lo que indica la base legal Esto no es nada mío, dice la remuneración computable para las gratificaciones de fiestas patrias Y navidad es la vigente al 30 de junio y 30 de noviembre respectivamente O sea, si por ejemplo tú ganabas 1500 y en noviembre te subieron a 1800 Tu gratis sale con 1800 Es la vigente al 30 de noviembre Entonces tú digas Miguel esto, pues ya me lo sé de memoria Y es correcto, esto es lo que normalmente todo el mundo te va a enseñar Así llegas a un diplomado, un curso, una maestría Inclusive en maestría lo he visto esto yo Ahora, ¿cuál es la novedad? Que si cambiamos de fotito Acá El tema es el mismo, monto las gratificaciones Y la pregunta es la misma Dice, ¿cuál es la remuneración computable para las gratificaciones? Y acá textualmente también lo que indica la base legal es El monto de las gratificaciones El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador En la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio Y la base legal es el artículo 2 de la ley 27735 Esta es la ley de gratis Y el anterior fotito Es el reglamento Decreto Supremo 005-2002 Mira acá faltó poner el artículo El artículo es el 3.2 Ya chicos, entonces La pregunta es ¿Van en la misma línea? ¿O tienen una distinta definición de cuál es el monto computable para las gratificaciones? Entonces, acá el reglamento es clarísimo Al 30 de junio, 30 de noviembre Vamos a interpretar lo que dice la ley La ley dice que el monto de cada una de las gratificaciones Dice que es equivalente Se podría decir que es igual a la remuneración que percibe el trabajador O sea, es igual a lo que el trabajador gana ¿Pero en qué momento? Dice, en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio ¿Cuándo corresponde otorgar el beneficio de las gratificaciones? Ah, tú dirás Miguel Es dentro de la primera quincena de diciembre y primera quincena de julio Entonces, la gratificación va a ser igual al monto que el trabajador gana En el momento que corresponde otorgar el beneficio Por lo tanto, si el beneficio corresponde a otorgar del primero al 15 de diciembre La gratificación va a ser igual a lo que el trabajador gana en ese momento O sea, dentro de la primera quincena de diciembre ¿Ya? El reglamento no dice eso El reglamento lo que dice es que la gratis de diciembre sería igual a lo que gana el trabajador Al 30 de noviembre Como puedes ver, acá hay una gran diferencia entre lo que dice la ley y lo que dice el reglamento ¿Ya? Eso es lo que quería compartir el día de hoy contigo ya chicos Entonces, a modo de conclusión Si a mí me preguntaron cuál es el monto base para calcular la gratificación Yo diría el monto base para calcular la gratis Es lo que el trabajador gana en el momento que corresponde a otorgar el beneficio O sea, lo que el trabajador gana dentro del primero de diciembre al 15 de diciembre Más no lo que indica el reglamento ¿Ya? Porque si uno evalúa o si uno le da más peso a lo que indica la ley o el reglamento Pues de hecho que va a ganar la ley, ¿no? Entonces, eso es un tema que quería compartir con ustedes De hecho que en el artículo donde voy a poner este video Pues voy a poner un poquito más de detalle O si tú estás viendo este video por redes sociales Pues ahí pondré el link para que puedas leer el artículo Bueno, yo chicos Igual cualquier consulta pues me la puedes dejar en estas fotitos Que el día de hoy pues voy a tratar de responder O ya sabes, ¿no? O si no en el blog Igual me pones tu consulta Igual tú sabes que la respuesta siempre te llega a tu correo Demora un poquito Ustedes Si supieron cuántas consultas recibo por día, chicos Es muy complicado para mí Pero bueno, me despido Que tengan un buen inicio de semana Cuídense mucho Y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!